Yo sé que te preguntarás por qué nada te resulta y con qué te perderás Sé que sentirás dolor, que no te gane de esta esperanza cuando hay amor Todo tú lo puedes lograr, por eso hoy puedo decir que Tú eres una fórmula, tu interior está y debes buscarla Para la vida poder entregar y tu recuerdo dejar Y formar parte de la historia del fin Como ejemplo de amor que se puede seguir Explotar lo mejor de nosotros y así Nunca olvidarán que estuviste aquí Por eso encuentra tu don, cumple tu rol, busca tu misión Y como alguien está entregando pasión, dejando el temor, a su por honor Tenemos parte de la historia y en la memoria Te caremos bellas en lo hecho hasta el día final Tenemos parte de la historia y en la memoria Te caremos bellas en lo hecho hasta el día final Porque la vida hay que alcanzarla, hay que entregar siempre lo positivo Dejando un bello a tus reglas, no de no botarla No hay que perderse en ego y por ojos que la gloria personal no lleva nada vivo Porque se trata más que conseguirte, digo No pierdas tiempo en lo ganar No quieres entregar amor a quien va a tu camino freno No hay que estar rodeándote a quien que quiere verte bien Disfrutar de lo sencillo sin mirar el juego y quita Era dos especiales, las hijitas también Como un sol en tu Hola, ¿no? Hola, no sé qué Hola, ¿no? Estamos de vuelta Déjame ver Let me see your beautiful face. Daddy can clean both of you off. Nasty girl.